Hola, hoy les presentaremos la nueva plataforma de tijera eléctrica LGMG modelo S2632E Sus características físicas y técnicas son impresionantes, déjame mostrarte alguna de ellas Cuenta con un diseño robusto y seguro que soporta hasta 230 kg de peso, ideal para elevar a dos personas con su herramienta, con respecto a sus dimensiones la plataforma mide 2.26 metros de longitud, 0.81 metros de ancho y 2.28 metros de altura cuando está plegada, cuando se despliega puede alcanzar una altura máxima de trabajo de 10 metros, además este equipo cuenta con una plataforma extensible que aumenta su longitud en 0.83 metros que nos permite ampliar el área de trabajo, gracias a sus dimensiones nos permite trabajar en espacios muy estrechos pero con un gran alcance vertical, además tiene un radio de giro 0 lo cual la hace fácil de maniobrar en espacios reducidos. Puertas abatibles a 90 grados que permiten un acceso total a todos los componentes electrónicos e hidráulicos de la máquina que nos facilitarán su revisión y mantenimiento, también cuenta con un control de base electrónico de fácil uso y que nos brinda la opción de un sistema de diagnóstico de fallas de manera clara y sencilla. La plataforma tiene un sistema de descenso manual a través de un chicote que nos permite bajar la máquina en caso de una emergencia o falla. Esta plataforma es sencilla de operar gracias a su sistema de control de joystick que permite un movimiento suave y preciso. Sumado que el control es muy fácil de entender su funcionamiento y cuenta con un modo de trabajo para interiores o exteriores que delimita el ascenso a 6 u 8 metros según sea el modo elegido. Además maneja un sistema de liberación de frenos muy simple a través de habilitar un interruptor que permite liberar las llantas y así poder mover la plataforma para su fácil traslado o remolcado a una grúa. Las plataformas de tijera tienen diversos campos de aplicación como pueden ser los siguientes la industria de la construcción, mantenimiento industrial y de edificios, servicios públicos y urbanos, almacenamiento y bodegas. La plataforma de tijera LGMG S2632E es una herramienta impresionante que puede ayudar a los trabajadores de la construcción a completar proyectos de manera eficiente y segura.